Ya está conmigo Carmen Martínez. Carmen, ¿cómo estás? A ver, hoy fue el foro de pacificación y reconciliación nacional en Guanajuato, la edición en Guanajuato. Mucho que comentar al respecto. No sé, yo creo que la primera impresión es importante. Tú observas que al final de cuentas cumplió con esa función de poder ser como una especie de caja de resonancia en la que se llevara la sensación real de lo que está pasando en Guanajuato. ¿Se logró finalmente ese objetivo? ¿Lo sientes de esa manera? Pues, aunque el objetivo real del foro era justamente eso, no conocer a las víctimas, escuchar qué es lo que está pasando en Guanajuato, pues yo creo que, y valoro mucho desde mi punto de vista, la participación tanto de víctimas, activistas, defensores de derechos humanos, empresarios, y también líderes de organizaciones civiles, pero creo que para que tuviera verdaderamente esta intención hacía falta que estuvieran más autoridades involucradas en la participación de este foro. Y bueno, yo creo que es lamentable que, por ejemplo, no estuvieran cabezas ni del gobierno federal, o sea, faltó Alfonso Durazo, que habían dicho que iba a venir, quien será el próximo secretario de Seguridad Pública a nivel federal. No estuvo, por ejemplo, ningún representante visible del gobierno del Estado, o sea, ni Diego Sino de Rodríguez Vallejo, ni el secretario de Gobierno, que, bueno, por ejemplo, el secretario de Gobierno estuvo participando en algunas de las mesas de organización, pues bueno, el día del foro, el día que verdaderamente tienen que ir a escuchar a las víctimas y ver qué es lo que pasa en las mesas de trabajo, no asistió. De autoridades municipales, pues estuvo solamente el representante de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y bueno, creo que esto le puede restar un poco de mérito a el esfuerzo tan grande que se hizo de parte de autoridades federales y también de todos estos activistas que vimos para poder escuchar los puntos de vista de las víctimas, ¿no? Correcto. Digamos que, bien por la convocatoria para llevar a todos los guanojotenses que han sido víctimas de algún delito, bien por la convocatoria de activistas académicos. Así es. Entonces, yo creo que, híjole, la verdad es que sí, sí llama la atención que Diego Sinue no haya asistido cuando estuvo aquí en la ciudad, cuando fue al Congreso de Ingeniería Civil, que bien, digo, está perfecto que sea la parte de ingeniería civil, pero yo creo que una visita de cortesía por lo menos, el que haya hecho esto de presencia, que haya escuchado algunas de las manifestaciones que estaban haciendo en el foro, pues creo que sí era necesario, ¿no? Sí, sí era necesaria la participación del gobierno estatal, porque, bueno, aunque el foro es de una realización federal, ¿no? Del próximo gobierno federal, fueron foros propuestos por Andrés Manuel López Obrador, pues creo que como autoridad estatal sí debes preocuparte por lo que está pasando en tu entidad, más si acabas de tomar el cargo, ¿no? Y, bueno, hubiera sido un buen acto que se aparecieran ahí algún representante de las autoridades estatales, no sé, llámese el gobernador Diego Sinue, el secretario de gobierno, Álvaro Cabeza de Vaca, alguien que tuviera relación. Mi Álvaro y Luis Ernesto, ¿no? Creo que eso es lo que llama la atención. No, hay que tuviera relación en materia de seguridad, que finalmente era el objetivo del foro. Bueno, ¿y qué se dijo ahora sí, entrando un poco más en materia, Carmen? Pues hubo la participación de un buen grupo de víctimas, algunos casos muy sonados y que yo creo que son los más representativos de Guanajuato, que son los migrantes de San Luis de la Paz, que en 2011 se perdieron mientras iban hacia Estados Unidos, y que solamente el cuerpo de ellos encontró una de las fosas de San Fernando, Tamaulipas. Estuvo Evelina Guzmán, representante de estos familiares, hablando, tomando la palabra y señalando que las autoridades de justicia del Estado, del municipio, las ignoraron en un principio y que la ayuda la tuvieron que buscar en organizaciones civiles e incluso a nivel internacional para poder dar con el paradero de una, solamente uno de los 23 migrantes. Y bueno, también el caso representativo de los cazadores de Zacatecas, que se perdieron en 2010, cazadores del Cuesillo, aquí del municipio de León, que fueron al Estado de Zacatecas y ahí pues fueron prácticamente secuestrados y desaparecidos, ¿no? Desde entonces no se sabe del paradero. Son dos casos representativos que, bueno, fueron los que se anunciaron públicamente porque después se hizo la realización de varias mesas de trabajo en donde participaban víctimas y ahí sí fue imposible tomar fotografías o algún testimonio, porque nos comentaban que hay víctimas muy delicadas que no querían hacer públicos sus casos. De casos recientes, ¿no? De casos recientes, sí, claro. Bueno, estos que mencionas sí son representativos por la forma en cómo ocurrieron y porque se puso a prueba la coordinación entre instancias de justicia de diferentes estados, pero en las mesas de trabajo, entiendo, asistieron víctimas de desaparición en Guanajuato y recientes. Sí. Y esos son los más delicados. Sí, recientes y, bueno, en algunos municipios, ¿no? Por ejemplo, participó también el Observatorio de Derechos Humanos de Acámbaro y nos mencionaba que en los últimos dieron una lista de nombres. ¿Del Observatorio Raúl Vera? Sí, de Raúl Vera. Ajá. Dieron una lista de nombres, no me recuerdo, son siete u ocho desaparecidos en el último año tan solo en Acámbaro. Y, bueno, una lista de aproximadamente 80 personas asesinadas en lo que va del año. Entonces, señalaban que, bueno, al ser un municipio pequeño en donde la violencia no había tenido estos niveles, pues esto es terrible, ¿no? Entonces, sí, había muchas víctimas que no quisieron participar, que estuvieron nada más participando en las mesas de manera privada, como tenía que ser, ¿no? Y que finalmente, pues, este era el objetivo. Y, bueno, la participación, ahí vemos a Luis Alberto Ramos, al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, a Rocío Nabeja, a académicos que estuvieron ahí también presentes. Yo vi algunos académicos que reconozco, pues, de algunas universidades, la Universidad de Guanajuato, la Universidad de La Salle. Y, bueno, pues, creo que al final, ojalá que las víctimas, pues, hayan salido satisfechas con este pronunciamiento. Y, bueno, de parte de Loreta Ortiz, quien es la representante del gobierno federal y quien fue la coordinadora de todos estos foros que se han estado realizando, hubo varias intervenciones importantes. Por ejemplo, una que decía que es imposible calcular el número de personas desaparecidas en México porque hay falta de coordinación entre autoridades estatales y federales al momento de dar las cifras, porque se intentó también hacer el ocultamiento de casos y porque muchas de las víctimas tampoco han querido denunciar por miedo a tener represalias al respecto. Entonces, ella decía que hay una complejidad muy grande en este tema y que, bueno, es uno de los factores que han visto que más lastima a México durante los últimos años en todo el país. Si te parece, escuchamos un poco de lo que... De acuerdo. Me parece muy bien. Lo que hemos tratado de ocultar es la cifra negra por todo mundo. Por todo mundo. O sea, sí podría decir que son necesitas una base de datos, pero todos son cálculos fortuitos, ¿no?, de lo que se va teniendo. Y además, si le agregamos que muchas víctimas no se atreven a hablar porque son amenazadas. O sea, si tú hablas, te mato a tus otros hijos. Ni siquiera denuncian. Por eso es muy difícil dar una cifra. En las mesas a las que les voy a pedir que no asistan precisamente para proteger a las víctimas, escuchamos eso. O sea, son... Las víctimas vienen aquí de manera muy valiente, nos hacen las propuestas, pero en realidad muchas de ellas no presentan denuncia alguna por temor. Por temor. Entonces está muy difícil que yo diga son tanto los desaparecidos. Yo creo que es una cifra mucho mayor, eso sí, mucho mayor de los 40 mil desaparecidos. Pero tal, la cifra, para calificarla como imposible, o sea, de ese tamaño es la realidad de México como para conceder una cifra imposible. Sí, no, este, darla imposible, o sea, ni que fuera tuviera la esferita mágica para poder preguntar, ¿no? Este, todavía no sabemos en qué, en cuántos estados de la República hay fosas. Hay fosas clandestinas en Tamaulipas, en Guerrero, en Morelos. Acaban de encontrar en Guanajuato. En Guanajuato, o sea, se imaginan los trailers que nos acabamos de enterar, que así como el caño que se destapó, que era hace dos años, hay tres trailers, sepan cuántos trailers hay además de esos. Esos por... Impresionante lo que dice Loreta, porque Guanajuato entonces estaría dentro de ese limbo estadístico... Gracias. ...de la desaparición en México. Sí. O sea, el problema existe, está presente en Guanajuato, conocemos de los casos, pero es parte de ese limbo institucional que menciona, en el que no se denuncia o bien se oculta, ¿no? Sí, así es. Pues dijo que esto es como un reflejo de lo que ha ocurrido a nivel nacional, que hay estados en donde no se habla de las fosas, aunque existan. Y bueno, dice que esto es lamentable y es parte del reflejo. Más allá de los homicidios que se cometen todos los días en México, pues las cifras de las personas desaparecidas o que no han sido identificadas pues también es otro de los reflejos que lastima a México. Y bueno, otra cuestión importante que me parece que dijo, habló del tema de la amnistía, que bueno, es un tema controversial desde que... Desde la campaña de López Obrador. Desde la campaña de López Obrador. Así es, al señalar que bueno, la amnistía sí está considerada, pero para casos específicos. Ella decía que, por ejemplo, es imposible que se dé amnistía a alguien que haya cometido un delito de alto impacto, como el secuestro, como la ejecución, como participación en crimen organizado, o actividades que lastimen a las mujeres, es decir, feminicidios, alguna agresión a periodistas o agresiones también a activistas. Dice que en estos casos está totalmente descartado y que en los únicos en los que se podría contemplar es, por ejemplo, niños que son detenidos y que han participado como halcones del crimen organizado, es decir, en actividades pequeñas del crimen organizado, cadenas bajas del crimen organizado, o mujeres que han tenido que mentir o delinquir por cubrir a sus parejas sentimentales que ellos sí están en un nivel más avanzado como dentro de la organización del crimen y ellas solamente han participado en acciones pequeñas. Hay pueblos enteros que están cooptados por el crimen y que son utilizados como mano de obra para plantar insumos para droga, trabajar en los laboratorios, transportar droga o materia prima para elaboración de droga. Justamente decía que en el foro que tuvieron en Guerrero hablaron con productores y sembradores de amapola de esta situación, que eran obligados por cárteles del crimen organizado a sembrar amapola y a sembrar marihuana y bueno, pues que también esto es parte como de las consideraciones que se está tomando, que está tomando el próximo gobierno para evitar que siga creciendo la violencia y mencionó también la legalización de la marihuana como una posibilidad muy latente, esto ya con eso también recreativo y no solo medicinal, porque señala que la violencia está ligada totalmente al consumo, distribución y producción de las drogas. Entonces, importante reglamentarlo, ¿no? Sí, dijo que es importante. Y también es importante que vaya delineando el gobierno federal esa apuesta por la amnistía, ¿no? O sea, que la delineen, que la remarquen muy bien, porque esa es la parte que a muchos tenían muy intranquilos. Sí, sí, totalmente, ¿no? Entonces, se tomó como un tiempo tanto el discurso como la rueda de prensa para puntualizar el tema de la amnistía. Ok. ¿Tenemos el fragmento? No, de la amnistía no. Ok. Bueno, es importante lo que va a ocurrir a partir de ahora a nivel institucional. Son meses importantes. Vendrá finalmente la elaboración de una estrategia nacional. ¿Se habló algo de cómo se va a procesar lo que se recoja el día de hoy? Dice que se tendría que hacer en algunos meses porque la información que se ha obtenido en todos los foros es muy complicada. Y era cuando decía que los datos, a lo mejor como formales o una cifra oficial de desaparecidos, pues es imposible. Entonces, ella señala que en los próximos meses se tendrá que hacer el análisis para saber cómo procesar los datos que se obtienen a través de estos foros y ya poder incluirlos dentro de la propuesta general de seguridad, pero que pues esta labor podría llevar meses. Correcto. Pues bueno, estará entonces la información en el portal de Zona Franca, tu crónica completa, el reporte con todos los datos. El día de mañana estaremos también entregando, por ahí nuestro compañero Jorge Hernández estuvo platicando con algunas de las víctimas ya visibles, digamos, que han hecho ya una lucha transversal de sus casos. Evidentemente ya con todos los lineamientos que se siguieron en el evento de hoy, se pudo acercar con los que sí había accesibilidad para poder platicar con ellos. Es importante porque al final es parte de lo que se vive en Guanajuato, de lo que se ha vivido durante mucho tiempo, que se ha venido recrudeciendo, también hay que decirlo, y estaremos también haciendo público una carta muy sentida de parte de familiares de desaparecidos que fue entregada hoy por intermediación de Loreta para el presidente Andrés Manuel López Obrador, que me imagino, y a los niveles que estamos en México, será uno de los tantos llamados que están recibiendo por parte de la sociedad civil hacia un gobierno que está elevando una expectativa, que está realizando cosas diferentes, pero que todavía tendrán que ser efectivas. Y eso es lo que vamos a estar observando, Carmen. Te agradezco mucho tu reporte. A ti, Javier. Bueno, seguiremos entonces informándole qué es lo que ocurre, pero también lo que ocurre con los gobiernos. Esta parte de la ausencia del gobierno estatal y del gobierno federal. En este caso, Loreta Ortiz funge como una interlocutora. Sin embargo, sí se esperaba la presencia del Fonsudrazo. Me dicen que prácticamente en las dos semanas. Sí, dijeron hoy que había llamado directamente para disculparse, que había prometido que dentro de los próximos 15 días estaría visitando Guanajuato. Ok, pues bueno, vamos a estar informando. Pues bueno, hasta aquí llegamos en la revista de la UNA. Mi nombre es Javier Bravo. Carmen Martínez me acompañó en este último bloque. Le agradecemos mucho a usted y a todo el equipo que hace posible el programa. Y estaremos informando mañana viernes. Seguiremos hablando de estos temas. Seguiremos analizándolo y haciendo algunas intervenciones durante mañana viernes. No se lo pierda. Hay que analizar lo que está ocurriendo en Guanajuato particularmente.